GS Constructores, Darío Salvador Cárdenas, arquitecto. Buenas tardes, estamos en la Quinta Racket Club de Naojoa con Ariel Fernando Martínez Noregón, participante del Nacional Grado 2, para tener una breve plática con él. Ariel, ¿qué significa para ti jugar tenis? ¿Qué significa? Bueno, principalmente yo creo que se podría decir que es como mi segunda vida, o sea, la he llevado casi la mayor parte de mi vida jugando al tenis. Yo aquí tengo, se podría decir que mi segunda familia, tengo mis compañeros, mi equipo, más que nada, son mis amigos y pues lo que significa es casi, se podría decir que es la mitad de lo que tengo. Ha sido bastante, ¿cómo decirlo? Bastante apoyo el que me han dado por parte de mi familia para dedicarle a este deporte. Bueno, yo llego enfocado, siempre enfocado, teniendo siempre una visión de lo que es mi juego y el del oponente, darme una idea, poder siempre estar lo más tranquilo posible y dar mi juego, esperar un buen resultado. Bueno, pues ha sido todo un camino, todo un proceso, la verdad, mucha dedicación, la verdad, mucha disciplina. Como dije, toda mi vida he pasado por el tenis, casi toda mi vida. Muchos obstáculos, la verdad, se me han presentado, pero pues es ir avanzando siempre. Cada obstáculo que se te presente, ir avanzando, fijarte una meta y poder alcanzar. Máxima inspiración, bueno, yo creo que ha sido Roger Federer, pues a pesar de que ya está viejo, o sea, se podría decir, en el mundo del deporte está viejo, sigue practicando, sigue jugando, eso me da mucha inspiración, o sea, quiero estar jugando, se podría decir que toda mi vida, quiero jugar toda mi vida, poder tratar de seguir jugando al tenis a nivel juvenil profesional y por qué no meterme a un profesional, un Wimbledon, un US Open. Es lo que me ha gustado de Roger, que siempre ha avanzado a pesar de los años, es el número uno. Mi familia está muy orgullosa de lo que he alcanzado, siempre me han dado todo su apoyo, la verdad, y la verdad, se los voy a agradecer toda mi vida, en especial a mis padres. Dentro de tres años me veo ya saliendo de México a torneos internacionales, ya sea en Estados Unidos, Europa, lejos, practicando y jugando con diferentes personas de diferentes partes del mundo. Bueno, nos estamos preparando lo mejor posible, estamos teniendo, como en todos los casos, pequeñas dificultades, pero vamos por un buen camino, vamos superando esas dificultades lo mejor que podemos y siento yo que haremos un buen papel. Muchas gracias Ariel, Jonathan Castellón, para No Pasa Nada. GS Constructores, los expertos de la construcción. Jacaranda, número 207A, Colonia Aviación. Teléfono 642-422-21200. Salta Radio 492-212-421-162-163-212. Paco Anyone Pasa Nadinha. behavioralumanvo de un buen camino, y en mi parte hay un buen camino, junto desde el awareness, laión y de un miedo. Morram